El pueblo opina Después de casi 14 años, Evo Morales renunció a la presidencia en Bolivia. Muchos opinan que su gestión económica fue destacable, que puso al país entre los de mayor crecimiento en Sudamérica y que redujo la pobreza en Bolivia y trabajó por la inclusión de sectores campesinos que estuvieron marginados del acontecer nacional. Pero hay quienes lo califican como un tirano, otros como dictador y otros hasta como asesino por el carácter autoritario y represivo de su gobierno, sobre todo por la feroz represión que sufrió el pueblo en diferentes protestas como la Calancha y el Tivnis. Sin embargo, Evo Morales Aima ya es historia. ¿Pero qué dice la población al respecto? ¿Cuál cree usted que fue el pecado o los pecados que cometió Morales que lo llevaron a ser expulsado del poder por un pueblo harto de sentir pisoteado sus derechos y la democracia? Lo que ha causado que el disgusto de la gente ha sido que no haya caso tanto a su constitución como al 21 de febrero, en el referéndum donde se le dijo claramente que no iba a haber la reelección. Entonces, desde ahí ya pasó de ser, como yo creo que tuvo buenas cosas también el gobierno, ya pero con esto ya cerró el ciclo de ser tal vez un buen gobierno a convertirse en el dictador que estamos en la actualidad. Creo que el peor pecado del hombre es la soberbia. La soberbia te enseguece, te vuelve egoísta, egocentrista y cuando eres egocentrista eres individualista, te parcializas. Yo creo que ese fue el peor pecado de nuestro presidente Evo Morales, cayó en la soberbia. No hizo una buena gestión, hubo mucho divisionismo en el país, nos confrontó mucho a los bolivianos entre bolivianos, nos creó una especie de racismo, entonces eso nos confrontó mucho. Considero que las equivocaciones van en el hecho de que estar demasiado tiempo en el poder, implica acostumbrarse a gobernar, y yo creo que el error ha devenido de ahí, ignorar el 21F que ha sido la voluntad popular expresada en las urnas. Y lo que le ha llevado a esta situación, yo considero que ha sido el tener todo el control sobre los órganos de gobierno, y él haber provocado esa división entre cambas, collas, chapacos, él ha sido lo que ha provocado. Corrupción, que llamo, todo lo que ha habido aquí, sí, corrupción es lo que más provoca la división, todo, la gente ya no es once allá, todo lo que está aquí allá, lo que querían hacer, es lo que ahora se han elevado a todos. Ha impuesto un ideario de racismo en toda la gente, en vez de unirnos, nos ha hecho separar, nos ha hecho mucho daño a esa situación, además que todas las premisas con las que él ha entrado originalmente, es decir, la lucha contra la corrupción, contra el racismo, todas han sido vulneradas por él mismo. Ese odio que él mismo ha inculcado en la gente, hoy en día nos está pasando factura, y eso se puede observar, quizás no aquí en Tarija, que somos una gente más pacífica, pero sí se puede observar en la ciudad de La Paz, como ese resentimiento tan profundo que él ha podido sembrar, hoy en día está saliendo a las calles y está tomando vidas, personas, bienes, entonces todo eso yo creo que opaca en demasía las pocas cosas buenas que quizás ha hecho este gobierno.